¡Taxi! Bueno, ¿dónde vamos? A Gibraltar. ¿Cómo buscas Gibraltar? Chit. ¿Quién eres? Soy el Dr. Diego Manfredi, abogado. Soy agregado cultural de la Embajada Argentina. Coach, matrimonial. Para, 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 para. ¿Te estás riendo de mí, no? ¿Qué haces? Con el acentito, ¿eh? ¡Paremos acá, genio! ¡Que no me llames genio! ¡No me llames genio! ¡Va, para adelante, por favor! ¡Cuidado! En la cárcel conocí a un tipo. Manchester United. ¿Tú dices taza de té? Yo de Coca-Cola. ¿De Queen? En la que manda. Manchester tenía un plan. Este es el Peñón de Gibraltar. Adentro hay 52 kilómetros de túneles. Su abuelo le contó que en algún lugar había un departamento lleno de oro. El oro tiene que estar lleno. Vamos a entrar como turistas y a llevarnos ese oro. ¿Ese es el plan? Claro. ¿Qué tortazo tienes, Diego? ¿Dónde estás? ¿Qué se viene ya que no te espera? Libertad es lejos. Es otro país. ¿Y ese tío de ahí atrás? ¡La rodilla! ¡Estoy libre! ¡No! Deja me atravesar el viento sin documentos Que flore por el tiempo que dimos ¡Pobre Ojalá! Algo tienes que hacer, León. Estás tranquilo. Os lo prometo. ¿Vale? Ya sé, boludo. ¡Gibraltar, español! El Brexit, Paul. Te lo dije. Que nos ha llegado el Brexit.